Avanzamos con la información, momento de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Hoy me acompaña el doctor Pedro Gali, expresidente de la Asociación Rural del Paraguay. Doctor, bienvenido una vez más a Canal Pro. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es la primera vez que vengo a tu programa como expresidente de la Rural. Así que un gusto compartir nuevamente contigo en este programa tan importante para el sector. Hoy creo que un poco más liberado de poder también dar opiniones personales sobre los temas que podamos conversar. Un poco más tranquilo ya, doctor, después de tantos años también al frente de la Rural. Sí, por supuesto. Después de haber estado 24-7 durante cuatro años, un poco más liberado. Pero siempre comprometido con el sector, comprometido con el gremio, comprometido con toda esta larga carrera en la función gremial. Que no es solamente los cuatro años como presidente de la asociación, sino como 10 años de estar en la directiva, en la cúpula de la directiva, en la mesa directiva. Así que es toda una parte de nuestra vida que hemos entregado al gremio. Doctor, hablemos un poquito del contexto actual de la ganadería. Vos como productor, también como expresidente de la Rural. En este contexto, ¿cuál crees que son ahora o cuáles o cuál es el mayor desafío para la producción de ganado en Paraguay? Se está dando una coyuntura muy difícil para el sector. Por cuanto que desde hace unos años se está viviendo una situación, no digamos de crisis, porque crisis sería una cuestión aguda, digamos, en términos médicos. Esto es una cuestión más bien crónica, ya que se está dando en los últimos años, que hace que los precios que obtiene el productor no compensan los gastos o las inversiones. Y esto repercute en forma negativa. Ya vemos un estancamiento en el crecimiento del rebaño y un estancamiento o más bien una baja. Esto indica que las cosas no están marchando bien. En un sector que se mueve, que está, digamos, produciendo, donde toda la cadena de valor, digamos, tiene sus beneficios, la tendencia sería un crecimiento continuo y sostenido, como habíamos tenido en los 20 años anteriores, digamos, por una fecha del 2014, donde se tuvo el pico de mayor cantidad de ganado, permitió el desarrollo impresionante, casi se duplicó el rebaño, las industrias se dinamizaron, vinieron industrias importantes, se modernizaron, se han ganado mercados exigentes. Y, bueno, después, por distintas coyunturas, también hay que decir que la parte climática nos ayudó mucho en los últimos años del 2019. Entramos ya con esa inundación, luego una prolongada sequía que hasta ahora prácticamente no termina en ciertos sectores del país. Y que ha hecho que el precio relativo del ganado, relativo, digo, con relación a los costos, cada vez son más bajos. Es imposible de que se pueda dar ese crecimiento que habíamos tenido. Entonces, eso es preocupante, porque hasta dónde se puede aguantar. Porque, lógicamente, como todo negocio, como toda actividad, sobre todo dentro de una economía de mercado, con precios desregulados, con mercado abierto, tanto a nivel nacional como internacional, hay momentos difíciles que se atraviesan, momentos de mayores beneficios, de mayor tranquilidad, de holgura. Y, como decimos, en términos también ganaderos de vacas flacas o vacas gordas, que todo el mundo entiende. Pero esto se está prolongando. Hay gente que se está dejando de la actividad. Casi 20.000 tenedores de ganado que han desaparecido por alguna u otra razón. El rebaño disminuye. Paran las inversiones. Y esto no es un buen síntoma. Y, bueno, las causas de eso es para hablar más largo. No es una sola causa, son numerosas, que ha llevado a esta situación. Entonces, a pesar de que la actividad ganadera se caracteriza por su gran resiliencia, su capacidad de adaptación, se está volviendo difícil. Y, listo de todo, considerando que este rubro es de una importancia altísima, tanto a nivel económico nacional, por su gran participación en la economía, pero más importante aún, desde el punto de vista social, por la gran permeabilidad, la gran cantidad de gente que depende de esta actividad económica. Sabemos que son más de 300.000 puestos de trabajo. Eso multiplicado por las familias. Casi llegamos a que uno de cada cuatro paraguayos esté dependiendo de alguna manera de este rubro. Y eso si ampliamos al sector agropecuario en general, la tajada es mucho mayor. Doctor, ¿qué puede hacer el productor ante estas adversidades? Porque hablamos de situaciones muy complicadas que vienen a impactar directamente dentro del primer eslabón, que son ustedes los productores. Eso es lo malo justamente de esta situación, que siempre el peso carga sobre el productor primario. Y su capacidad de aguante tiene límites. Va a terminar arruinando a muchos. Hay gente que tiene más capacidad de resistir porque tal vez tenían menos deudas o habían hecho menores inversiones. Ahora tu pregunta es, ¿qué puede hacer? Y lo único, como se dice vulgarmente, ajustarse el cinto. Ajustarse el cinto significa tener menos personales, hacer menos inversiones en infraestructura. Eso significa contratar menos gente, contratistas. Disminuir las inversiones, tratar de no endeudarse más para nuevas inversiones. Y achicarse en general. Que eso no es un buen síntoma para la actividad económica, porque la actividad económica exige que uno haga inversiones, contrate gente, tome préstamos del sistema financiero, que eso a su vez es toda una cadena que no solamente involucra al área particularmente de pecuaria, sino muchas otras áreas, como el área del sector financiero, el área de servicios, o sea, no solamente el sector primario, secundario, terciario. Implica todo un conjunto. Y en lo que se refiere al sector de la cadena de valor de la carne, en particular, por un sentido de justicia, digamos, social y económica, no siempre la carga debería estar sobre el productor primario. Sabemos que en la economía de mercado, como dije antes, hay picos positivos, otros negativos que hay que aguantar, pero hay que compartir entre todos los sectores de la cadena de valor de la carne. Entonces, digamos, todos juntos ganamos, todos juntos perdemos, todos juntos aguantamos, todos juntos disfrutamos de las épocas de viento a favor, de bonanza. Y eso es lo que no estamos viendo. El sector siempre el más golpeado, el sector primario, y van cayendo primero los más débiles, los más chicos, y así sucesivamente. Y esto puede llegar, digamos, al extremo de que la, como actividad económica, vaya desapareciendo o vaya perdiendo el peso que tiene actualmente dentro de la economía, lo cual no creo que sea muy favorable para un país que tiene netamente vocación de producción de alimentos y que es un mercado que no va a terminar, que el mundo está necesitando. Nosotros producimos para 80, 100 millones de personas alimentos que nosotros no necesitamos. Y considero que es un sector que hay que atender mejor, porque nos da un futuro promisorio. No se va a terminar la demanda de alimentos. Va a seguir creciendo, así como crece la población, va a seguir creciendo la demanda de proteína roja. Aunque tengamos altibajos en los precios internacionales, esto es una tendencia mundial en la medida que el mundo también va desarrollándose económicamente y hay países que van saliendo del atraso. Las sociedades de estos países van entrando en un crecimiento económico. La demanda de proteína roja crece proporcionalmente. Doctor, teniendo en cuenta también el contexto que planteas, ¿cómo evalúas vos también el posicionamiento que tiene la ganadería paraguaya frente a la ganadería de otros países de la región, frente a la situación también que tienen nuestros vecinos actualmente en cuanto a producción? Bueno, nosotros tenemos ventajas y desventajas. Tenemos muchas ventajas competitivas porque nuestro país en general se caracteriza por tener un clima, independientemente de las crisis de sequía, bastante favorable para la producción. Tenemos prácticamente todo el país de cobertura de áreas verdes, clima, calor, agua, lo cual muchos países, gran parte de su geografía no son adecuadas. Tenemos gente, mucho, el famoso bono demográfico, mucha gente joven para trabajar, para formar. Tenemos un, digamos, un ambiente tributario bastante amigable para las inversiones. Justamente ahora se dio este, digamos, reposicionamiento de nuestro país que hace que nos des muchas ventajas. Por otra parte, tenemos también desventajas por nuestra mediterraneidad, nuestra falta de acceso a una salida rápida, a puertos marítimos importantes, lo que nos resta competitividad, nos dificulta muchas veces la posibilidad de hacer exportaciones de ganado en pie a otros países europeos que sí tienen nuestros competidores de la región como Uruguay, Brasil, Argentina, Chile mismo. Y también el clima, aunque es muy beneficioso para ciertos sectores, también es bastante extremo para la cría de cierto tipo de ganado. Entonces tenemos que crear las condiciones nosotros para tener un tipo de ganado que sea resistente a nuestras condiciones climáticas bastante extremas en algunos sectores y que podamos conseguir una calidad de carne competitiva con los países que tienen un clima más cálido, más amigable, digamos, para los animales de mayor calidad de la producción de carne. Pero son todas cosas que nosotros en estos últimos años, con tecnificación, mejora genética, hemos logrado llegar a niveles que podamos producir en nuestras condiciones un ganado que produzca la calidad de carne que pueda ser competitiva, sobre todo con Uruguay y Argentina, países de la región, con climas más templados, que puedan criar animales totalmente europeos, digamos. Nosotros hemos conseguido eso. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero ningún lugar es, digamos, perfecto para tener todo lo que se pueda pedir. Así que nosotros nos hemos adaptado y tenemos que pelear con las armas que tenemos.